Daniel Bisoño agradece a Niurka por salvarle la vida. El conductor Daniel Bisoño expresó su agradecimiento a Niurka por realizar trabajos de estantería que, según él, le salvaron la vida. Bisoño, quien había dejado la obra Laguna y Yamibarrio en febrero tras una infección pulmonar, retomó su lugar en abril y aclaró que su afección derivó de una cirugía en 2023, agravándose hasta ponerlo en coma. En Ventaneando, Bisoño contó que su hermano pidió ayuda a Niurka, quien trabajó incansablemente en su sanación. Aunque Bisoño no cree en la estantería, agradece a Niurka de todo corazón. Además, el conductor mencionó que espera un trasplante de hígado, aunque por ahora no es una urgencia vital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!